La historia oficial nos habla de tres naves que vinieron en el descubrimiento de América, pero al parecer vino una más, volando. Hay una historia oculta que rodea este viaje y que el investigador cubano Felipe Quintero, después de años de estudio, nos cuenta hoy con toda naturalidad. Cristóbal Colón fue guiado por una nave extraterrestre, por un ovni, en su descubrimiento aquí en América. Un ovni fue quien le dijo el 11 de octubre a las 10 de la noche que ya estaba frente a las costas de América. Yo estoy seguro que Colón con ese ovni contactaba bastante porque cada cierto tiempo intercambiaban información, los navegantes de La Pinta y la Niña daban una altura, daban una cantidad de millas recorridas que era diferente a la que daba Colón, y Colón siempre era el que tenía la razón. O sea, ¿de dónde sacaba Colón esa razón? El cálculo exacto de la cantidad de millas navegadas, si Colón no era un gran navegante. Hay un tesoro en conocimiento que puede trastornar a las naciones, o sea, que puede cambiar la historia completamente. Al parecer el misterio que rodea este viaje también tiene que ver con los indios que recibieron a Colón. Cuando vieron los barcos, dijeron, estas son la gente llegada del cielo y que hacia el cielo vuelven. Y donde quiera que Colón llegaba a un grupo de indios, inmediatamente comenzaban a hacer señales hacia arriba, es decir, hacia el cielo. Ellos recibían aquí muchas visitas de extraterrestres. Todo eso sí está documentado en el diario de navegación de Colón. Hay que abrir la mente a estas nuevas realidades porque se están descubriendo una enorme cantidad de cosas. Cristóbal Colón descubrió América y nosotros, si seguimos investigando y abriendo nuestras mentes, pudiéramos descubrir el universo.